¿Qué es la estrategia del gobierno y del proyecto? Que se sienta parte, se sienta agente social de cambio, está como liberando sus energías y esa angustia entonces puede transformarse en un sentimiento y una acción positiva de transformación. Por ejemplo, que el hombre no se sienta solo ahí en su casita con su muchacho, su mujer o la mujer con su muchacho, su marido lleno de angustias ante la pantalla de televisión, lleno de temor. No, que abra la puerta y vea que hay un mundo allá, que el mundo no se reduce a esas cuatro líneas de la pantalla, que el mundo está allá y que hay que luchar por sus hijos, por la educación, hay que luchar por la comunidad, que hay un grupo, que hay un equipo, que somos, que somos y que juntos podemos hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!